Así pasó, y así pasó, y vertiginosamente casi todo el programa, la verdad que nos vamos de la distorsión a la poesía, a la parte literaria, nos vamos a Silvia Herz, y bueno, esto es el altar de la música hasta la hora cero cero. Nos mandan saludos de M3, la banda que tengo hoy, Gustavo Rivera, por ellos, después igualmente quiero tener unas palabras referentes a algo que ha sucedido esta semana también, pero eso va a estar dentro de unos minutitos. Cuando vos te reís, cuando estás diciendo algo ahí entre boca y boca, es porque algo te está trayendo entre labios. Ahora sí, ya tenemos en comunicación, y un día, así como dicen los mejores libros de cuento y las mejores y las más emotivas narraciones, y un día se decidieron a compartir tanto rock, así podríamos presentar a las chicas de Mi Pasión Rock, y me salió así como un versito. Estamos con las hermanas, bueno, con una de las dos responsables de este proyecto tan lindo, tan importante, que cumplió hace unas pocas horas cinco años. Estamos hablando ya con Fabiana, sí, Fabiana Longo, y recibimos ahí en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, contentos de recibirte, esta semana estuvimos así como agilizando esto que lo teníamos pensado, ya habíamos hablado de traerte al programa un día con tiempo, pero bueno, no podíamos dejar pasar estas horas, estas tardes, tratando de hacer la producción, y decimos, bueno, vamos a convocar a las chicas al menos un rato, porque al menos una telefónica para poder felicitarlas en nombre de toda la gente que estuvo, y fue parte muy activa de todo tu trabajo. Comentale a la gente, vos, Fabiana, a la gente que por ahí nunca los vio, nosotros estamos hablando de unas chicas muy profesionales y que están muy presentes en todas las bandas del rock. Vos nos vas a decir de qué forma y cómo se inició mi pasión rock. Bueno, Bárbaro, primero también los quería felicitar ante todos ustedes por el premio que recibieron. Gracias. El premio Valena. Gracias. Por el concurso nacional, así que felicitarlos por el premio. Bueno, y bueno, y te cuento un poco, entonces, es una web scene de heavy metal, especializada en heavy metal, dedicada a coberturas de show de bandas de rock, nacionales e internacionales, en la que compartimos fotografías, coberturas fotográficas, videos propios en YouTube, también tenemos un canal, notas y entrevistas, y más que nada en apoyo y difusión a los artistas y bandas independientes, porque la idea surgió de poder compartir todo este material que teníamos de diferentes shows a los que asistíamos con mi hermana y los videos que también y fotografías que teníamos, así que bueno, la idea fue esa, ¿no? Al principio, bueno, sigue siendo la misma con el objetivo este, ¿no? De poder difundir nuestras bandas, las movidas under, más que nada, que es la que más lo necesita, y compartir con las personas como que nosotros tienen el mismo sentimiento con la música, ¿no? Podríamos decir que es un emprendimiento familiar, ¿viste vos? Que algunos hacen ensaladas de frutas, algunos hacen las milangas, alguna que otra artesanía, ellas se decidieron a hacer, bueno, una cadena de eventos para compartir, y como decías vos, ¿no? Más que nada entrelazar y, bueno, poner el grano de arena, como por ahí todos nos sentimos un poco identificados con el trabajo. Bueno, yo a las chicas las conozco de cruzar, de cruzarme justamente en algunos eventos, en algunos shows, y bueno, tenemos mucha gente en común que me ha hablado siempre muy bien de su entrega. Primero, esa ilusión que no pierde el fotógrafo, el que capta, el que está siguiendo y cubriendo un evento, que bueno, tiene esa su parte periodística y profesional, pero también lo otro, como decía Fabi, del sentimiento, ¿no? Mucha gente, como decía, aprecia mucho el laburo de ustedes, chicas, porque no se dio todos los días, y no se va a dar, creo que por mucho tiempo, de una forma tan desinteresada y tan profesionalmente hecha, ¿no? Creo que lo toman con mucha responsabilidad, lo han hecho, han demostrado, y han dedicado mucho tiempo de sus vidas para lograr tremendos, fascinantes enciclopedias, de momentos que bueno, solo lo puede captar uno que siente esto y que va a recitales. Sí, sí, lo plasmamos, lo tratamos de transmitir de esa manera, como vos decís, y queda plasmado todo ese sentimiento, esa pasión que tenemos, en las notas, en las coberturas fotográficas y todo, así que muy contentas por estos cinco años y la valorización y el respeto que nos tienen, porque es muy importante para nosotras eso, ¿no? Por eso seguimos también adelante, y como vos decís, sin pedir nada a cambio, siempre tratando de hacer el aguante a todas las bandas, y bueno, es lo que nos gusta, ¿no? La pasión esta, que es el conjunto de un montón de cosas, por eso el nombre también, ¿no? Mi pasión rock, si ustedes ven el logo de nuestro logo, es un corazón, no, un fuego, toda la pasión, fuego, la guitarra que representa la música y obviamente la cámara de fotografía, ¿no? Que es otra de mis pasiones, y bueno, las letras, las letras siempre fueron también parte de mi pasión, y bueno, ahí transmito también, ¿no? Yo escribo poemas desde siempre, ya dentro de poco, bueno, Olga sabe que estoy ahí con la edición, que sale, que no sale, pero bueno. Vale, va a salir, va a salir. Vos sabés que los años impares se vienen con toda esa mística, ¿no? Sí, sí, así que bueno, plasmar también eso, ¿no? La escritura, así que es toda una conjunción de pasión ahí. Chicas, algún detalle, un detalle, un garrón, así para salir un poco de tanto bueno, porque eso es también, eso garpa, la gente es curiosa. En cuanto a que, por ejemplo, no, no, no te podría contar algo así de garrón, porque no tuvimos experiencias negativas hasta el momento, gracias a Dios, ni como público, ni como periodistas, al contrario, el respeto lo vemos siempre, la valorización en todo sentido, y más que somos mujeres, ¿no? Sí. Que eso no es muy común en el medio, y bueno, el respeto más que nada, por eso te digo, ¿no? Eso, y no es tan fácil. Al trabajo, sí. Sí, sí, no es tan fácil para, no es tan fácil como por ahí lo es para un caballero, meterse en todos estos entretelones y estas cocinas, ustedes más que mucha gente lo debe haber pasado, pero bueno, es eso, ¿no? Es el ida y vuelta, y también la consideración que se ha tenido, creo que se han ganado ese respeto, bien hecho, ¿no? Con trabajo. Así que bueno, chicas, más que felicitaciones. Gracias. Y a la cobarde, que no quiso hablar tan bien, que hace mucho, y está siempre ahí al aguante con vos. Y sepan bien que este programa, si tiene algo musical, también lo tiene dentro de lo que es la literatura, y todas las artes que tengan que combinar en conjunto. Así que son bienvenidas acá una y mil veces. Bueno, muchas gracias. Cuando tengan algo para compartir, pegan el mensaje, un llamado, un aviso, un timbrazo, pero enseguida... Total, ¿qué le podemos cobrar, Hugo? Que nos hagan una, nos escriban algo, ¿no? Para el programa. Sí, va a salir la cobertura. Seguramente. No, si no, no hay problema. Cuando quieran, yo llamo y les leo un poema, si quieren también. Por supuesto, acá, igualmente, acá han pasado muchos buenos poetas por el programa, que es otra de las secciones que tenemos aquí, y por supuesto que vamos a estar encantados de recibirlas. Escribe muy bien, escribe muy bien. Fabi, más que volver a reiterarte, bueno, el aguante de siempre, te lo digo como, no sé, como que esos que nos cruzamos en la vida, como colegas en un aspecto, como que nos guiñamos el ojo porque estamos en la misma, como que un montón de cosas nos podemos saludar. Mucho cariño, sí. Mucho cariño, y bueno, esto nos da mucha energía, compartimos y nos fundimos en esto que nos gusta tanto. Así que, bueno, un beso enorme a las dos y a todo lo que representa a tu familia. ¿Le regalamos algo? Le vamos a regalar algo que, por supuesto, identifica. Yo creo que la vi en muchas de alma fuerte a las chicas, y bueno, creo que representa y pinta un poquito lo que nos toca y lo que nos mantiene más que vivos. Es la canción que vos misma elegiste. Quiero que presentes el tema y con ese tema nos despedimos por hoy. Bueno, es un tema, este es ese voz, que nos identifica mucho porque, bueno, es el tirar siempre para adelante, ser uno mismo, con toda la energía que uno le pone en las cosas que le gusta. Así que, bueno, es importante la letra para nosotros. Un beso grande, que sean muchos millones de cinco años más. Vistación Rock. Gracias. Un beso grande a ustedes, los vuelvo a felicitar por el premio y, bueno, siempre en la aguante, ¿no? Gracias. Así es, Fabi. Gracias, un beso grande y a todos los que nos están escuchando. Así como ellas, Cebos. Adelante, alma jugante. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué, por qué dejar que tus sueños se despeguen?